Hola chicos, hoy vamos a hablar del 24-105 RF de Canon y espero que les guste este review. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, querida comunidad? Pues aquí vamos a hablar el día de hoy de este lente maravilloso, el 24-105 F4 RF de Canon, que es el nativo para el sistema mirrorless. Esta vez tuve la oportunidad de llevarme este equipo para una boda completa. Fui de segunda cámara, pero aún así fue el único sistema que estuve usando y pues la verdad es que tenemos muy buenas impresiones del 24-105. Es un lente que la verdad yo no uso mucho, yo casi siempre soy muy de usar el 35. Hablamos extensamente del 35 en otro video que aquí pueden ver en La Liga para que vean todo el review completo del 35 junto con la Canon R. Pero este 24-105 sí es una novedad para mí porque por lo general yo uso solo lentes fijos. Pero en esta ocasión el 24-105 me dio un abanico de posibilidades para poder estar haciendo disparos que normalmente no estoy acostumbrado a hacer. Y pues bueno, empezamos por lo primero que es lo más obvio y lo más evidente, que es un lente que prácticamente para mí me hace tener muchos lentes. Puedo tener el 24, el 35, el 50, el 85 y el 105, prácticamente 5 lentes en 1, que son las distancias focales a las que yo uso el lente. Como les digo, como estoy tan acostumbrado a usar equipo fijo de lentes fijos, no tanto el zoom, me estoy casi siempre acomodando mejor en las distancias focales fijas. O sea, por eso aunque sea un zoom, lo voy a usar en 35, en 50, en 105, en 85, etc. Entonces en ese sentido es una chulada y lo que podría ser un poquito medio complicado a veces es que solo nos da una apertura de 4, no es un lente muy luminoso, pero se compensa con la super respuesta que tiene Canon en sus ISOs altos y que el manejo del grano es muy bueno. Entonces, si no podía yo bajar mi apertura abajo del 4 para un 2.8, un 1.8, etc., compensaba con ISOs alto y con eso ya no había ningún problema. Como les decía, es un lente que tiene una respuesta de enfoque muy buena. Se aprovecha muchísimo lo que ha avanzado Canon en su sistema de enfoque al rostro, conservo en el sistema mirrorless y no hubo ningún problema con eso. Y sobre todo, yo creo que la distancia focal que más pude usar es la de 24 milímetros para poder aprovechar espacios de la mejor manera cuando estaba muy reducido en ese sentido y lo combinaba mucho con el reconocimiento facial para el enfoque y un desempeño muy, muy, muy bonito. Otra parte donde lo pudimos utilizar de maravilla fue durante la ceremonia porque yo iba de segunda cámara de Zitla y eso me obliga a mí a hacer disparos un poquito más en lo seguro mientras ella puede tomar un ángulo quizá más arriesgado, más creativo. Y en ese sentido, pues a mí sí las tomas más tradicionales, por así decirlo, casi casi me obligaba yo a tomarlas en 50 o en 85 o en 105 para poder retirarme y tener, como les decía, composiciones a lo mejor más simples, más clásicas, más a lo seguro y de maravilla igualmente el enfoque en servo en todas esas distancias focales. El único contra que yo tengo de lente, pues es obviamente el peso, ¿no? Es un lente bastante pesado. Yo casi nunca uso el parasol, lo dejo sin el parasol. Si le ponemos el parasol, pues sí, se vuelve aquí un lente bastante voluminoso. Entonces, sí es un lente pesado que a lo mejor nos estará rondando por ahí de los 500 gramos. Y pues, como les decía, ¿no? Que es un lente poco luminoso, es 4, pero en realidad se compensa con una óptica muy bonita. No tengo ninguna queja y es un lente que puede ser súper versátil para tener grandes angulares. Y bueno, es un lente que también se puede usar muy bien con distancias focales más largas como los 85 y los 105. Entonces, ya se la saben, chicos. Si tienen alguna pregunta acerca de este lente o acerca del sistema Canon, con mucho gusto me la pueden dejar aquí en los comentarios. Y si no la sé, la averiguamos todos y compartimos la respuesta. Y si quieren un review más amplio acerca de lo que es el 35 y la Canon R, como les digo, pueden ver ahí el link en la descripción donde está el otro review de todo este sistema. Y pues bueno, nos vemos a la próxima con más información. Y estamos a la orden. Si les gusta el contenido, ya saben, suscríbanse y denle campanita. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!